¡Abroso! ¡Pido un aplauso! ¡Aplausos para el Perú! ¡Seguimos! ¡Saliendo adelante! ¡Pido un aplauso para el Perú! ¡Tuyo! ¡Tuyo es el futuro! ¡Tuyo es la grandeza de nuestro país! ¡Tenemos la paz entre hermanos! ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso para el Perú! ¡Sala! 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 Nuestro corazón, porque representa nuestro esfuerzo, siempre hay que vencer la adversidad, Porque sobre todo hecha a veces, que nos entreguemos de verdad, de verdad ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso! ¡Aplausos para el Perú! ¡Sala! ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso! ¡Pido un aplauso para el Perú! A todos el público peruano, latino y del mundo entero Gracias por estar con nosotros Revilla del Rey, primera festival de la independencia del Perú Aquí de esta ciudad Un aplauso, aplauso para el Perú Seguimos saliendo adelante, pido un aplauso para el Perú ¡Para el Perú! 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 Muchas gracias Buenas tardes, a mí me encanta saludar como 500 veces Es que... De la lisura queda la flor de canela Adornada con jazmines matizando tu hermosura Al forrán del nuevo puente Llega la nana en la meda Que el río pasará a su paso por la verdad A ver si me acompaña ¿Cuántos tragos se ha tomado usted? A ver, dígame, caballero ¿A tomar usted? Bueno, aunque sea en cacola, pues Ah, el equipo ya no toma, dice Bueno, para todos los que hemos tomado, aunque sea agüita Y recuerda que... ¿Quieren picadito o lento? ¿Quieren picadito o lento? ¡Quieres! 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 ¡Gracias!